Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y por fin estamos en la remodelación del piso, bueno, el piso, el hiper mega apartamento que tiene Diego Lobo en la ciudad de San Maishuno, en la zona más rica, en los apartamentos que yo más amo, ¿y por qué? Porque tiene unas vistas, siempre os digo lo mismo, pero es que es maravilloso. ¿Cómo vamos a decorar este apartamento? Esta vez vamos a hacer un apartamento vintage, glamour vintage, como se llama el nuevo pack de accesorios, que salió hace, bueno, pues el martes, hace un par de días y ya hice la review del pack, o sea, que si todavía no has visto la fucking review, estás tardando, o sea, te lo dejo abajo en la descripción del vídeo y en los botoncitos de información de arriba a la derecha, ¿vale? Ahí siempre os dejo yo vídeos recomendados para que os echéis un vistacillo. Así que, si no has visto la review, ahí te enseño, pues, absolutamente todo. Lo del cash, lo del modo construir, comprar, que es maravilloso. También os enseño el gameplay y construimos un poquito también en ese vídeo. Pero en este nos vamos a centrar en la remodelación, en el Cambia My Home Edition del apartamento de Diego Lobo. Me ha encantado decorar, sabéis que este estilo es de mis favoritos. No sé por qué realmente me gusta tanto, pero es que en serio, me encanta decorar este estilo. Así que, bueno, vamos a hablar un poco del pack de accesorios, vamos a hablar de la distribución de la casa y todo ello va a ir enfocado a la serie, chicos. Porque sí, sí, este apartamento va a salir en la serie de Urbanitas. Este apartamento es en el que van a vivir Diego Lobo y Brad, ¿vale? Que son ya un compromiso, ¿vale? Y se van a casar, o sea, la boda está cerca, se siente, se siente la boda ahí. Y muchos me habéis pedido que no mude a Abril con ellos y me parece correcto, ¿vale? Voy a hacer que Brad y Diego tengan su propia vida, que adoptan un bebé en el momento oportuno y bla, 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 ¿vale? Entonces, rápidamente, la distribución de esta casa. Vamos a entrar por la puerta principal y lo primero que vamos a ver es un hall maravilloso y estupefantástico. Y luego enfrente vamos a tener el despacho del señor Diego Lobo, ¿vale? Es, yo creo que, el punto más importante de la casa porque es el señor despacho de la persona más extravagante de Shalmeishuno, de la persona más borde de Shalmeishuno, pero que en realidad sabemos que tiene su corazoncito. Así que ahí va a tener su despacho, su estudio, donde va a atender a sus clientes, ¿vale? La casa está enfocada, obviamente, glamour vintage de este rollo y la casa está enfocada, básicamente, a él, a Diego Lobo, a su profesión, es crítico de arte, él ama el arte sobre todas las cosas. Por eso vais a ver un montón de artículos de arte, cuadros, estatuas, este tipo de cosas que le gustan a los críticos de arte. Él compra mucho arte y le adora, lo encanta, así que la casa va a ir por ese tono también. Bueno, como habéis visto, este apartamento, yo no lo sabía hasta que no me puse a construir. Este apartamento, chicos, tiene una chimenea que no se puede quitar, la habéis visto en el salón. Bueno, en el salón va a tener la chimenea que no se puede quitar. Sabéis que en cada apartamento tiene una personalidad propia. El de este apartamento en concreto es esa chimenea especial que el dueño del piso no la quiere quitar, no quiere que se modifique, etcétera, porque tiene, bueno, pues no sé si peso emocional o es importante, etcétera. La cosa es que el fuego de esa chimenea sale fucsia, ¿vale? O sea, cuando lo encendí, al hacer las fotos del final del vídeo, ya sabéis que siempre hay unas fotos finales con todos los detalles, encendí esa chimenea y dije, coño, el fuego es rosa. Pues sí, real, el fuego es rosa, vale mucho. Y pues eso, entonces la decoré un poco así y quedó bastante vintage, para qué no vamos a mentir, porque es una chimenea moderna, ¿vale? Pero bueno, sabéis que el vintage va por ese estilo también. Bueno, ahí estoy haciendo el despacho, ahí lo vais a estar viendo, pero la distribución, digamos, que tiene tres habitaciones. La habitación principal, que es maravillosa y la amo, que es la habitación de Brad y de Diego. Luego tenemos una habitación que está justo a mano derecha de, justo cuando entras a la puerta, de la puerta principal, enfrente, esa puertecita que veis ahí en la esquinita, es la habitación del futuro hijo o hija que van a tener Diego Lobo y Brad, ¿vale? Ahí va a tener una habitación, de momento va a ser la habitación de invitados, pero futuramente será la habitación del próximo miembro de la familia, ¿vale? Y luego hay otra habitación que será la habitación del servicio del mayordomo. Sí, chicos, aquí esta casa tiene que tener mayordomo sí o sí. Diego Lobo es un señor con pasta, ¿vale? O sea, es rico. El señor Brad, ¿vale? Ha dado, vamos, el gatillazo de su vida. O sea, tiene la vida resuelta casándose con este señor, vamos a contratar un mayordomo y vamos a explorar todas las posibilidades que el mayordomo trae, ¿vale? Entonces, hay una habitación única y chiquitita, eso sí, pero única y exclusiva, dedicada para el mayordomo. Más adelante explicaré la decoración que he escogido para la habitación y todo eso, ¿no? Así que, pues sí, tiene estas tres habitaciones, la cocina, espacio abierto con el salón, el despacho y tal, ¿vale? Y una habitación exclusiva también muy, muy grande que conecta con la habitación principal, que es un poco, pues, de relax. Hay una televisión, un palo del ordenador, un poco de juego, de escuchar música, relax, todo eso, ¿vale? Entonces, la casa está enfocada a clientes, enfocada al arte, a recibir, bueno, a trabajar desde el ordenador, que sabéis que los críticos, pues, escriben sus entradas, sus críticas en los periódicos, etcétera, etcétera. Reciben el ordenador y todo eso, ¿vale? Creo que es la casa perfecta para el crítico de arte que es Diego Lobo y también Brad, porque va por ese camino, como bien sabéis. Así que, guay, me ha encantado decorarla, obviamente explotando todo el contenido que trae el nuevo pack de accesorios, Glamour Vintage. Ya sabéis, chicos, que para mí, obviamente para mí, es uno de mis packs de accesorios favoritos, ¿vale? Eh, os voy a buscar un tuit mientras os hablo, que lo puso ayer Graham, ¿vale? Sin gurú Graham. Es el encargado dentro del equipo de los Sims, el encargado de los packs de accesorios. Digamos, el jefe de la sección del equipo de los packs de accesorios, ¿vale? Graham puso un tuit un poco así como cabreado, no cabreado, pero sí un poco en plan disgustado, ¿no? Porque estaban poniendo en tela de juicio su trabajo. Yo no digo que otros packs de accesorios merezcan la pena, porque no me lo parece, ¿vale? Por ejemplo, Fiesta Clamurosa es horrible como pack de accesorios, por poneros un ejemplo, que hay muchos, muchos, que no merecen la pena. Pero, por ejemplo, Patio en Sueño a mí me gustó mucho, Cuarto de Niños en su medida también me parece un buen pack de accesorios, aunque yo no lo uso particularmente. Y luego está este, este a mí me encanta, ¿vale? Me parece muy bueno, me parece muy bueno realmente. Bueno, voy a buscarlo, que me pongo aquí a hablar. Graham Nardón puso este tuit, ¿vale? A ver si lo encuentro, porque empieza a contestar a mucha gente, lo cual está muy bien. Pero, a ver, puso algo así como en plan mosqueado, porque intentó hacer un buen pack de accesorios y, bueno, la gente de Estados Unidos está encantada con este pack de accesorios. Les gustó bastante, ¿vale? Ahora no encuentro, así, aquí está. Bueno, ahora os lo leo, voy a terminar de hablar. Y, bueno, por lo menos la comunidad de aquí de España, no toda, pero está como muy desgustada por este pack de accesorios. No sé si es porque el estilo no les gusta o qué, pero a mí me parece completo. Bien, como dice él, mira, Vintage Glamour Lax Content, dice, espera, ¿qué? Es en plan, el tuit viene diciendo, Glamour Vintage carece de contenido. Y él dice, espera, ¿qué? 35 objetos del juego, ¿vale? Más el globo y el globo del bar más el tocador que es funcional. 26 artículos del CAS, que a mí personalmente creo que el CAS en este pack de accesorios concretamente es muy escaso, pero compensa los objetos que vienen. Yo creo que son de bastante buena calidad y que son bonitos. Y luego, dos fondos de pantalla, bueno, dos fondos de pantalla, sí, two wallpapers. Ah, vale, se refiere a lo de pared, yo leyendo aquí literal, los, los, el papel de la pared, que lo estoy usando en esta construcción, ¿vale? Los, los de los rayos metálicos, que a mí me parecen bonitos, la verdad, porque no vamos a mentir. Un nuevo canal de televisión y un nuevo personaje, no, un personaje NPC, un personaje no controlable que es el mayordomo. Este es el tuit, ¿vale? En, en cuestión, ¿vale? No sé si os lo, vale, os lo dejaré en la descripción del vídeo si me acuerdo, ¿vale? Este es el tuit y la gente, bueno, en plan contestándole que sí, yo llevaba razón. Otros que es verdad que el cash, y ahí estoy de acuerdo, el cash es súper escaso, pero la comunidad española somos unos quejicas de mucho cuidado. Si no te gusta el pack de accesorios, coño, pues no lo compres. No lo compres, estás en tu derecho de quejarte, por supuestísimo. Yo soy el primero que se queja, ya lo sabéis. Pero, mmm, hay que saber, apreciar un poco el esfuerzo de un equipo de trabajo que está detrás, por ejemplo, de este señor, ¿vale? Fiesta glamurosa es una mierda, así te lo digo. Ahí trabajaron mal. Pero creo que en este caso, igual en Cuarto de Niños, hicieron bien su trabajo. A mí me gusta este pack de contenido. Y está muy bien, joder, a mí me gusta. Perdón, sigo con mi garganta y mis cosas porque ya sabéis cómo soy. Pero bueno, ahí estamos ya decorando. Bueno, habéis visto que he decorado el pasillote, que es tremendamente artístico, con un montón de obras de arte, de cuadros que valen un pastón, ¿vale? En la decoración de este apartamento, creo que cuestan unos 230.000 simoleones. O sea, es una pasta, 230.000 simoleones. Eso es mucho dinero, ¿vale? Y bueno, pues aquí ya veis que estoy decorando esa chimenea moderna. Lo estoy dando de un toque clásico que me parece que ha quedado muy bien. Y bueno, pues la verdad... Ah, sí, os comenté en la review. En la review os dije, se me ha cerrado el juego, tengo un problema, se me cierra el juego y yo le estaba echando la culpa a la actualización. No es cierto, ¿vale? La culpa es de los mods, ¿vale? Ah, bueno, mirad esos cuadros. El cuadro nuevo que viene es maravilloso. Maravilloso, o sea, me encanta. ¿Por qué? Porque es un guiño a tres personajes de la época dorada de Hollywood. Me encanta, de verdad, soy súper fan de estos cuadros. Son un guiño a Sofía Loren, a Marilyn Monroe y a Audrey Hepburn. Es maravilloso. Esos cuadros son la vida, ¿vale? Es en concreto que he puesto los tres diferentes en toda la casa, ¿vale? Ese en concreto es de Marilyn Monroe. Luego pongo el de Sofía Loren, me parece que en el cuarto de diversión. Y el de Audrey Hepburn lo pongo en la habitación, ¿vale? Es un guiño a estas tres personajes que son sin duda grandes mujeres de la época, ¿vale? Y creo que queda y pega bastante bien en la decoración y en la temática un poco de este pack. Me encanta, la verdad, me encanta. No sé ya qué os estaba contando antes. ¿Ves? Esto me pasa porque siempre se me olvida. Pero bueno, ya me acordaré y no os preocupéis. El caso. Ahora mismo estamos con la cocina, ¿vale? La cocina, las paredes y el suelo. Ese suelo en concreto no lo he usado mucho, yo personalmente. No sé por qué, porque realmente queda muy bien. Sobre todo en este contexto que estamos decorando actualmente. El baño me chifla, o sea, me encanta cómo me ha quedado el baño. Que también utilizo ese suelo en concreto. Y la cocina también. Estoy utilizando los objetos de cocina divina, ¿vale? Creo que los muebles de cocina... Se necesitan más muebles de cocina, ¿vale? Espero que con algún próximo pack o lo que sea, añadan también objetos de cocina porque se necesita. Los últimos nuevos que valieron la pena fueron de cocina divina. Y la gente se queja mucho, muchísimo de cocina divina. Y con razón. Es un pack muy, muy escaso, la verdad. Pero los objetos que traen me parece que son de calidad. Por ejemplo, estos muebles de la cocina concretamente. Yo son los que más uso. Eso sí, en ese pack de accesorios eché muchísimo de menos, más contenido. Y por eso quizás no merezca la pena. Pero el contenido por lo menos que hay es utilizable. Por lo menos yo lo uso, ¿vale? Porque hay gente que se queja del juego. De los packs de accesorios. Porque no los usa. Coño, pues si no lo vas a usar no te lo compres. Yo siempre lo digo. Estar seguros antes de comprar cualquier juego. Que lo vas a sacar partido, que lo vas a usar, etc. Yo personalmente si lo uso. Me encanta construir y decorar, ya lo sabéis. Y utilizo todos los packs de accesorios en mis construcciones o en mis decoraciones. Cocina divina lo he usado. He usado este pack de accesorios de Glamour Vintage. Que lo voy a usar a partir de ahora muchísimo. Sabéis que este estilo es de mis favoritos. De mis preferidos, ¿vale? Entonces, voy a estar en marcha ahora mismo con el baño, ¿vale? El baño es uno de mis puntos favoritos de la casa. Es un baño muy muy grande. Y me encanta cuando me toca decorar o construir un baño grande. Porque me puedo explayar. Y en este estilo en concreto se pueden hacer cosas maravillosas. He puesto la bañera de hidromasaje. Esa que hace esquina, ¿vale? La esquinera, que es estupenda y maravillosa. Aunque sí que es verdad. Cuando estuve haciendo este baño. Eché de menos las plataformas que se ponían. Por ejemplo, en los Sims 3 lo había. Y en los Sims 2 también. Las plataformas estas que se ponen dentro de casa. Sabéis lo que os digo. Las plataformitas, los cimientos de interior. Lo eché en falta para hacer como una doble altura. Y poner en lo alto esa magnífica bañera. Así como súper majestuosa. De flores, con velas. Lo eché de menos, la verdad. Pero bueno. Espero que pronto añadan eso, ¿vale? Creo que el juego que más me gusta construir es en los Sims 4. Me parece que las herramientas son bastante buenas. Pero he hecho en falta bastantes cosas. Por ejemplo, la herramienta de terreno. ¿Vale? De subir y bajar terreno. Lo que os digo de los cimientos de interior. Para las dobles alturas y todo eso. Y también he hecho en falta... Bueno, ya no tanto. Pero al principio sí echaba en falta la de... La herramienta de diseño está que llevaba en los Sims 3. Para cambiar de texturas y de color a todo. Eso fue muy bueno. Y creo que fue, sin duda, un paso atrás. ¿Vale? Eso es obvio. Y lo sabe todo el mundo. Bueno. Ahí veis el baño. No me digáis que no. Me encantaría tener este baño. De verdad. Estaría todo el puto día metido en el baño. Te lo digo de verdad. Ahí. Hasta ponía mi cama y mi ordenador. Y todo ahí en el baño. Es maravilloso. Bueno. Aquí estoy haciendo la habitación de el mayordomo. El mayordomo necesita una habitación. Una cama, por lo menos. Exclusiva. Porque es un servicio interno. Entonces, él necesita descansar. Necesitamos asignarle una cama cuando contratamos un mayordomo. Entonces, aquí antes había un vestidor. ¿Vale? Pero como ya he puesto varios vestidores y la casa es muy, muy grande. Creo que era un sitio, un apartado bastante, bastante adecuado para hacer una habitacióncita al mayordomo. Le podía haber puesto unos muebles de mierda con una cama que no, que fuese de caca y todo eso. Bueno. La cama hecha de caca no. Sino que no, no se descansara bien. Entenderme, niños. Eh. Entenderme, niños. Bueno. Aquí voy a poner también la sección de entretenimiento y eso. Pero bueno, hablemos de la habitación. Eh. Le he dado, pues, para que pegue un poco con toda la casa. Le he puesto buenos muebles. Así que, que no se queje el puto mayordomo porque le despido a la de tres. Eh, mijos. Ya saben ustedes. Bueno, aquí voy a hacer la habitación de, eh, de entretenimiento que conecta con la habitación principal. Soy muy fan de esta habitación. Por favor, señor. Quiero tener una habitación así en mi vida. Lo necesito. ¿Vale? De la cama a esta habitación. A ver la televisión. A jugar al ordenador. Etc. Etc. Es más, mirar que pedazo de pantalla. Iba a haber puesto la curva que viene con... Eh... Con urbanitas. Pero no me gustaba como quedaba. Una recta. ¿Vale? Porque este estilo es como muy recto. Ángulos bastante rectos y todo eso. Entonces la curva como que me salía un poco de la dimensión que estaba buscando. Entonces pongo esta que es igual de grande pero recta. Y es maravillosa. Vale, la casa tiene tres... Ay, perdón. La casa tiene tres chimeneas. ¿Vale? Y las tres son diferentes. La Art Deco que vino con un glamour vintage. Esta moderna. Y la que pongo en la habitación que es la de... Es la de urbanitas. ¿Vale? Y bueno, pues me gustó un montonazo. Ahí cambio la cama porque me gustaba más como queda esta aquí en concreto. Y aquí pongo el cuadro de Audrey Hepburn. ¿Vale? En la otra habitación de entretenimiento pongo el de... Sofía Loren. Y el de Merle y Monroe lo pongo en el salón. Soy súper fan de esos cuadros y los voy a usar ahora así. De verdad, así. Son maravillosos. Y además me recuerda a uno que yo tenía antes de contenido personalizado. Que lo usé en el apartamento femenino. ¿Vale? Me recuerda un montón a esos. Pero bueno, bueno. Soy muy fan. Pero fan, fan extremo de las lámparas de jirafa. ¿Vale? Algunos dirán, pero qué cosa más cutre. No, no, no. Arte, amigos. Arte. Es maravilloso. A mí me encanta. He puesto un tocador porque ya sabéis que Diego lo... Luego se maquilla. Así que no puede faltar un tocador aquí. Lo vamos a usar mucho. Y viene un montón de detalles nuevos así en plan maquillaje y todo eso. Y si usamos el truquillo de... El de desbloquear los objetos ocultos. El with the book. Vienen brochas, paletas y tal que se puede utilizar para decorar también. Bueno, estamos llegando ya al final del vídeo. O por lo menos el comentado. Ahora os viene a Audrey Hepburn. Oh, maravillosa. Bueno, ahora os voy a dejar las imágenes con todos los detalles de la decoración de la casa. Espero que os haya gustado mucho esta construcción. Ya tenéis el apartamento subido para que lo podáis colgar. Os dejaré abajo en la descripción del vídeo también el link para... Os explico cómo instalar los apartamentos. Y nada, espero que os haya gustado un montanazo. Dejadme un buen like, un comentario. Y si no estáis suscritos, chicos, hacedlo. Porque me hace muy, muy feliz. Y por supuesto, como siempre, me gusta y me digeréis cuál es vuestra parte favorita de la casa. Así que nada, os espero en próximos vídeos. Mañana un nuevo episodio de la serie Viviendo en este apartamento. ¡Chao! ¡Muah! 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 Gracias.